El Instituto Superior San José de Pendiente del Arzobispado de Corrientes es una de las instituciones de formación docente con más trayectoria y compromiso con la educación superior en la región. Su propuesta de carreras terciarias incluye excelentes alternativas, entre las que se destacan Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional, Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Profesorado en Educación Secundaria en Informática, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración, Tecnicatura Superior en Infraestructura Informática. La institución es además centro asociado de la Universidad de FASTA para la Licenciatura en Educación Religiosa, haciendo lo propio con el Instituto Monseñor Miguel Raspanti para el Profesorado en Ciencias Sagradas. La propuesta educativa se completa con jornadas y cursos que cuentan con resolución ministerial, cumpliendo con uno de los objetivos de su creación, el de formar y capacitar profesionales en la búsqueda de nuevos saberes, promoviendo instancias de perfeccionamiento e investigación destinadas a la profundización de temáticas actualizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!